¡Gracias! de poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta noche yo no sé si es que los barcos de Acarante tienen algo pero yo vine a hablar con una iglesia que va a estar atenta así que yo quiero que esos hermanos que están ahí detrás si pueden conseguir un espacio aquí adelante mírenme será de gran bendición para su vida ¡Amén! como dijera nuestra hermana mi nombre es Esperanta Peralta de Mercedes perteneco a la iglesia Alfa y Omega Ríos de Agua Viva Segunda y mi pastor Franklin Mercedes Gloria al Señor ya lo habíamos visto yo voy a ir al pastor ¿no veo como más joven el pastor que fue? ¡Gracias! Gloria al Señor ya lo habíamos visto en otro momento en este lugar y créanme que me siento muy contenta de volver a estar con ustedes ¡Amén! y en la ocasión que vinimos pues era promoviendo el Instituto Bíblico y en esta oportunidad pues no la voy a desaprovechar ya se abrieron las puertas del Instituto Bíblico Alfa y Omega aquí en Pantoja si alguno pues está interesado en inscribirse lo puede hacer si necesita pues alguna información aquí tenemos a nuestra hermana mi secretaria personal mi hermana María Isabel mi hermana Felice está por ahí cualquier información que usted quiera saber con relación al Instituto pues ellas se la pueden dar mientras tanto nosotros funcionamos aquí en Pantoja no recuerdo como el que se llama se me fue ¿dónde está el de la escuela? José del Monte Antonio del Monte los lunes estamos allí hermanos buscando la forma de cómo nosotros expandir este Santo Evangelio de la Gracia ¡Amén! ¡Amén! gloria al nombre del Señor si está en su interés pues estamos en aquel lugar póngase una vez más sobre sus pies gloria al Señor y nos vamos a ir al libro de Gálata ¡Aleluya! Dios es bueno Dios es bueno Dios bendiga a mi hermana Felicia Guate a mi hermana ¡Amén! María Isabel Peña ¡Amén! que gloria al Señor así ha tenido bien invitarme para esta ocasión ¡Amén! ¡Amén! gloria a Jesús Gálata capítulo uno de versos seis en adelante vamos a estar predicando bajo el tema identidad ¿cuántos tienen identidad? ¡Amén! ¿cuántos saben lo que es la identidad? ¡Amén! gloria al Señor vamos a estar hablando con esa gente en esta noche Gálata capítulo uno el verso seis en adelante ¡Aleluya! la reina Valera tiene un subtema aquí que dice no hay otro evangelio Gálata uno seis leemos en el nombre del Padre del Espíritu Santo ¡Amén! estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo más si a uno más si a un nosotros o un ángel del cielo oiga esto os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema y no sé pero como que Pablo está como muy interesado en aclarar bien las cosas y dice como antes hemos dicho también ahora repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema Padre en esta hora te doy toda la gloria y te doy toda la honra en el nombre poderoso de Jesús Dios mío venimos estableciendo tu palabra en este lugar Dios amado como así dijo la hermana así también yo lo reitero ven quitándome y poniéndote tu odios ven hablando a nuestras vidas yo me escucho a esa iglesia que me dice al Señor yo quiero que tú me hables yo quiero tener identidad yo quiero tener una identificación de un sello distintivo Señor en el nombre poderoso de Jesús en esta hora estamos y reprendemos todo espíritu del diablo toda fuerza contraria que se quiera levantar en el nombre de Jesús lo reprendemos y lo echamos fuera y establecemos tu reino en este lugar establecemos tu reino en este lugar Dios amado gloria a Dios 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 Cuando hablamos de identidad Necesito que usted abra su voz Porque una persona Que posee un corazón agradecido Adora al Señor Amén Me gozaba con las hermanas Que estaban aquí alabando Me sentía amarrada Y me sentía Reza Porque déjeme decirle Que yo no soy de los cristianos Que se quedan ahí retenidos Como que me están amarrando Si me siento que estoy amarrada Yo me suelto en el nombre de Jesús Y empiezo a brincar Y empiezo a correr Y empiezo a adorar Porque a Jesús fue que yo vine a este lugar Gloria al nombre del Señor Así que siéntase en la libertad De poder adorar el nombre del Señor Amén Cuando hablamos de identidad Aleluya Me dice el diccionario De la lengua española Que la identidad es el conjunto De características Que posee Es el conjunto de datos Que caracterizan Que posee Que debe de tener Un individuo O una cosa Una cosa O una persona Esas características Son distintivas O sea Que te distinguen O sea Que te diferencian O sea Que te hace Aleluya Ver las cosas O ser propiamente Diferente A otra cosa O a otra persona Tú no eres igual Tú no eres igual Tú no eres igual Tú no eres igual Que el montón Iglesia Tú no eres igual Que el montón Gloria al nombre del Señor La iglesia Tiene que entender Que tiene identidad Una de las cosas Que caracterizan A una persona Que tiene identidad Es que esta Sepa Quien es la persona Que le ha llamado Cuál es la persona Que le ha escogido O gloria al nombre Del Señor La iglesia dice En el libro De Juan Capítulo 1 En el versículo 11 y 12 Dice Hablando Jesús A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron ¿Eh? Pero a todos Los que le recibieron A aquellos Que le recibieron A los que le recibieron Le dio potestad De ser hecho Hijo Hijo O sea que Cuando tú me hablas Y me dices Que el Señor Aleluya Te ha llamado Y te ha Dado una Harta de nacimiento Ay ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios ¿Cuántos dicen Aleluya? Aleluya Oye Al que no lo recibió Cristo Vino Para los judíos Pero dice un coro Pero ellos No le recibieron Ahora Cristo Es mío ¿De cuánto Está el Señor Aquí? Aleluya Dice que a todos Los que le recibieron Le dio potestad De ser hechos Hijos de Dios ¿Sabe qué significa esto? ¿Eh? Que nosotros Tenemos un Harta de nacimiento Que nos dice Que nosotros Nos llamamos Magali de Dios Antonio de Dios Miguel de Dios Eso es lo que dice El Harta de nacimiento Que me sacó El Señor El Señor O gloria El nombre De Jesús Eso es lo que dice El Harta de nacimiento Que el Señor Me sacó A todos Los que le recibieron Le dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Dice la Biblia Que había Un decreto Según lo que dice El libro De Colosenses Capítulo 2 En el verso 14 Y el verso 15 Había un decreto Parece que había Otra acta Óyeme Había otra acta Que decía Que tú no eras Hijo de Dios Que decía Que yo no soy Que yo no era Hija de Dios Pero dice Colosense Hablando de Pablo A la iglesia De Colosense Óyeme Había un decreto Que decía Que nosotros No éramos hijos Pero ¿sabes qué? Que Jesús Abolió Ese decreto Dice No, espérate Estos muchachos Son de mi propiedad Esta gente Son mía Esta gente Son de mi pertenencia Y dice Que agarró Ese decreto Y lo abolió Y no solamente Abolió Sino que recibía Públicamente Triunfando En la cruz ¿Sabes por qué? Dice la luna En el libro De Juan Capítulo 14 No se turbe Vuestro corazón Creed en Dios Creed también en mí En la casa En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuese Yo se lo hubiese dicho Pero ¿saben qué? Que hay morada Amén Voy pues A preparar morada ¿Sabes por qué? Porque en la casa del padre Es verdad que había mucha morada Pero nosotros no teníamos morada Pero nosotros no teníamos morada En la casa del padre había mucha morada Pero tú no tenías morada Tú no tenías morada Yo no tenía morada Cristo dijo Voy pues A preparar morada Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Dale un aplauso al Señor ¿Saben dónde el Señor Fue a preparar morada? ¿Saben dónde Cristo Fue a preparar morada? Cristo fue a preparar morada A la cruz Oye ¿Saben para qué? Para que todo aquel Que crea en Él Tenga un rinconcito Allá en el cielo Oye Me tengas un terreno Allá en el cielo Porque tú sabes Quienes son los que heredan Lo que son hijos Y dice la Biblia Que nosotros heredamos con Dios Y también heredamos Conjuntamente con Cristo Dale un aplauso al Señor Que no hay herencia Oye Que tú eres hijo Tú eres hijo Oye El nombre del Señor Tú eres hijo Pero sabes algo Hay algo que a mí me preocupa Y es que en los tiempos En los que estamos La iglesia La iglesia ha perdido identidad En el tiempo En el que estamos viviendo La iglesia Ha perdido identidad Gloria al nombre del Señor Una de las cosas que debe De caracterizar al creyente A la iglesia Que debe o que tiene Que caracterizar al creyente O a la iglesia Es que esta sepa De donde es su procedencia Es que esta entienda Aleluya Quien es su padre Es que esta entienda Que ella Es hija Es hija Es hija Es hijo Del Dios del cielo Gloria al nombre de Jesús Nosotros no estamos aquí Por casualidad Nosotros no estamos aquí Gloria al Señor Porque Venimos Como que yo no sé Bueno pues ya yo llegué Y ya estoy aquí No Tú tienes que tener Una identidad Tú tienes que tener Algo que te identifique Gloria al nombre del Señor Identidad 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 Gloria al Señor Hay un sello Distintivo Llamado Espíritu Santo Que tiene que estar Adornando Esa iglesia Que tiene Identidad Usted quiere que le diga algo Hay que tener cuidado Porque la iglesia Está pasando Por una situación Que cuando Se mueve mucho Le llaman Mira Y dice Oye Tú eres cristiano Ay pero yo no sabía Gente trabajando Juntas Cuatro Cinco Seis años Y esa persona No sabe si es cristiano Porque no tiene Un sello Que le identifique Óyeme No tiene un sello Distintivo Gloria al nombre del Señor Yo trabajaba en uno de los lugares Más delicados que tiene este país Y hay una persona Que me mira y me dice Hace muchos años De esto Y tú eres cristiana Y yo lo miro Y le digo ¿Por qué la pregunta? Y me dice Lo que pasa es que se te nota Demasiado Tú tienes Como esas cosas Así Pero tú no parece Que eres ventecostal Y yo le dije Pues mira que sí Yo soy ventecostal Y sí Yo soy cristiana Dime ahora mismo Si hay algo Que impida Que yo me identifique O que no se me note Porque ahora mismo Busco la forma Ahora mismo Busco la forma La iglesia Tiene que buscar La forma De que este mundo Le reconozca Óyeme Que te identifique Óyeme Que sepa Que tú vienes La identidad Óyeme Que sepa Que tú vienes Un día en el cielo No responde Por fin Y él me dijo Pero tranquila Sí Está bien Pero es cristiana Ya Tampoco es para Que me vaya a dar Digo No por si acaso No por si acaso Vigencia Gloria al nombre Del Señor Estaba leyendo La Biblia En el libro De Génesis Capítulo 39 Pastor Y lloré Sí Porque yo soy De la gente Que grito mucho Bueno Cuando entré A lo que es La historia Del libro De José Veía Este muchachito Bonito Este muchachito Vean acá Lindo Este muchachito Óyeme Que lo abrazó Potifar Y le dice Mira Te quiero En mi casa ¿Por qué Que lo vio Tan serio Es que lo vio Con un sello Distintivo Tan fuerte Tan grande Que dijo Te voy a poner Óyeme Para que tú Seas quien dirija Óyeme Como un mayordomo Porque es que En ti Hay una especialidad Es que en ti Hay una seriedad Esto no consiste En seriedad No se vaya a confundir Esto consiste En santidad Y yo necesito Que tú me agarres Esa casa Y cuando yo No esté Pues ya tú sabes Tú controlas Tú pones Tú quitas Estás Tranquil Claro Miren Sí Lo que me voy a ayudar Aquí A desarrollar Este mundo Miren Y dice Que era tanta La gracia De José Que la mujer De Potifar Lo miró Y lo asidió Y lo asidió Mira me lo ven acá José Josécito Te echan para acá José Necesitamos tener Una conversación Más tranquilo Donde nada más Estemos tú y yo José Ven Mire la Biblia No registra Cuantas veces La esposa De Potifar Lo asidió Algunos Exegetas Dicen Que posiblemente Ella estaba Acostumbrada A eso Presentate Algunos Exegetas Dicen Que Ella Lo del Señor Ya venía Mirando a José Algunos Escritos Dicen Que la mujer De Potifar Aleluya Había abusado De la confianza De este muchacho Y le estaba Faltando Al respeto Y El asedio De esta mujer Para con este muchacho Era tan grande Que José En una ocasión La paga En seco Y le dice Yo lo que te voy a decir Está bueno Parcal Deja tu checha Irrespetuosa Oh pero bueno A mí se me ha dado Demasiada Confianza En este lugar A mí me han dado Todo Excepto Aquí Pero eso No es lo grande Mírame Yo Entiendo Yo sé Quien es Potifar Potifar Es mi jefe Potifar Es el hombre Que me ha confiado Esta casa Potifar Es el hombre Que no es la verdad Que por tu culpa Yo le voy a quedar mal Pero aquí no es que yo Quiero Quiero Quedarle mal A Potifar El asunto Es Que si yo Me enredo Contigo El asunto Es Ay Dios Mío Mi alma Te adora Que si yo Acabino En tus redes Pecaría Contra Mi Dios Capítulo 39 De Génesis Si se lo va a dar el Señor Nacerlo por el niño Nacerlo por el deseo Nacerlo por el deseo El asunto No es Potifar El asunto No es lo que digan Los demás El asunto Es que si yo Entro en tus redes Si yo Queigo En tu tentación Si yo Me vuelvo A la lucha Contigo Pecaría Contra Mi Dios A la iglesia Le está faltando Temor Entramos En todos Los negocios Menos En los negocios Que compiten Al reino Usted sabe Cuando pasan Esas cosas Óyeme A la lucha Que entramos En todas Yo quiero estar Peleando En todas Las fiestas Menos En los asuntos Del Señor Menos En los negocios Del reino Menos En los asuntos Del Padre Celestial Como dijo Cristo En el libro De Lucas Míreme Queremos bailar En todas Las fiestas Queremos estar En toda La chercha Queremos estar En todos Los coros Ay pero Es que con Mis primos Ay pero Es que con La familia Míreme Todos los negocios No se te hacen Óyeme Todos los negocios No se hacen A toda La chercha No se va A todos Los coros No se asiste Óyeme Porque pecaría Contra mi Dios Óyeme Porque pecaría Contra mi Dios La iglesia Está perdiendo Identidad Porque es que La iglesia Quiere bailar En toda La fiesta Y no precisamente En la fiesta Del Espíritu Y no precisamente En la fiesta Del Señor Aleluya Ay ahora mismo Es que quieren Enbromar demasiado En ponerle La cruz de Cristo Más pesada A los creyentes No a ti No se te quiere Poner ninguna Cruz más pesada A ti lo que Se te está pidiendo Es que tenga Identidad Óyeme En el nombre Del Señor A ti lo que Se te está pidiendo Aleluya Que tú te amas A Dios Que cuando tú Camines en el barrio Díganle ahí A una cristiana Que cuando tú Te muevas En la universidad Díganle ahí A un creyente Que cuando tú Te muevas En el trabajo Se potestina Esta mujer Es de Dios Santo es Santo Ordero Estamos hermanos En una dinámica Que Dios Tenga misericordia La gente La gente Está llena De ñoñería La gente Hasta el pastor Los líderes No le pueden decir Ven siéntate aquí No yo no me voy a sentar ahí Porque hace que yo quiero Porque yo no me puedo sentar aquí Si yo también soy vieja Porque yo no Pero Dios mío Miren una persona Que tiene identidad Cristiana Es una persona Dócil Es una persona Humilde Es una persona Sencilla Es una persona Que usted le dice Tú puedes tener El devocional hoy Oh pero claro Que si ¿Cuándo? Mañana Ahora Ahorita Cuando sea Porque míreme El creyente Que sabe Lo que Cristo Hizo En la cruz Del Calvario Debe de estar Presto Para toda buena Amén Ay no A mí no me pongo En la vida Opcional Porque aquí No está El baterista Ay no A mí no me pongan A ver Ella Ahora Ella quiere Que yo dirija Y por qué No me dijo Los otros días Hoy Hoy Precisamente Que no hay nadie En la iglesia Voy a dirigir Yo la oración Ah pero Yo no sabía Que era para los hermanos Ah pero Yo pensaba Que era Dios Que se le oraba Ah pero Dios mío En el entonces Miren cuando Tenemos identidad Cantamos en la iglesia Aunque haya Dos hermanos Predicamos En la calle En la avenida En el metro En el trabajo Aunque a mí Me desprecie Porque es que Yo tengo Un sello Distintivo Que me dice Que no puede Estar tranquila Hermano Mire usted Quiere que le diga Algo Las cosas Están tan serias En el evangelio Que hay creyentes Que se están Confundiendo De lugar Y vienen A la iglesia Y entran con gorra Pero yo dije No pero espérate Yo estoy mal Y me va Míreme Si usted me quiere Perdonar Usted me perdona Pero cuando Yo era católica Que pertenecía A la iglesia Popular Y había una persona Y había una persona Que pasaba Que pasaba Por la iglesia No que entraba No No que entraba Que pasaba Esa persona Se quitaba La gorra Y esa persona Estaba en la casa Tú lo ve En la iglesia Que yo estoy Cuando yo salga De aquí Yo puedo Para allá Guárdame Los míos Santo es el cordero Identidad Identidad Bendito en nombre Del Señor Y es así ¿Eh? Y esa es la iglesia Que está esperando Al Señor No se atreva Pastora A llamar a mi hermano Porque faltó Hoy al culto Ay pero cuando Usted falta Y yo estoy Yo no lo llamo Para saber Porque usted lo vi Pero esa es la iglesia Que me dijo ahorita Que tiene identidad Y que a la vecina Le siguen poniendo La basura Al lado Porque no es verdad Que yo soy Vertedero de ella Que se vaya De ahí Le pone la basura A la puerta De la vecina Porque ella Me la puso a mi ¿Quién la amanta a ella? Yo lo que soy Evangélica No una Se fue la luna No se ha podido Decir No se ha podido Decir ¿Te quieres que le diga algo? Ahora los creyentes No pueden ser probados Ay no No, no pueden ser probados ¿Y qué tanta prueba De diablo es? El Señor Reprenda al enemigo Amén La iglesia que escucha Que el Señor Reprenda al enemigo Dice amén Amén Yo solo dije orando Leyendo la Biblia En el libro de Génesis Capítulo 39 Escudriñando a José Yo le dije a Dios Me está faltando identidad Me está faltando identidad Me está faltando identidad Hermano Ya no nos gozamos Como antes Cuando usted cantaba un coro Míjeme Usted se iba en gloria O sea no me puedo mover mucho Porque ahí se me daña el pelo Marito Tengo que bajar mañana Se me cae Después duerzo los pies Con los tacos Y entonces se va el glamour Y esa es la identidad Que tiene la iglesia ¿Eh? Y esa es la identidad Que tiene la iglesia ¿Eh? Me fui para donde Daniel Y cuando escucho Que estos muchachos Desafían Oye de manera Esta gente Desafía En el Nabucodonosor Y le dicen ¿Qué es lo que está pasando? Que nos sacaron De las provincias ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el misterio? Y le dicen No porque a mí me están diciendo Que ustedes no se quieren Doblegar ante la estatua Yo quiero creer Que eso es mentira Y ellos le dijeron No eso no es mentira Eso es así Suéltaselo 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 Ay Dios mío Gloria Eso no es mentira Eso es así ¿Qué fue lo que te dijeron? Que no vamos a adorar la estatua No No la voy a adorar No la vamos a adorar Yo me imagino El Nabucodonosor Diciéndole No pero es que ustedes Están confundidos Es que yo no le estoy Pidiendo a ustedes Que la adoren Es que hay que Ahora habla Y le dicen A la Nabucodonosor A las niñas Misael Y a Saría Porque eso eran Sus nombres Porque eso eran Sus nombres Que el diablo Quiera decir otra cosa ¿Eh? El Señor No reprenda No es como Satanás Diga Es como ya Dios Determinó Que yo me llamo Es como ya Dios Determinó Que yo soy Y quien soy Oh gloria En nombre del Señor No es como Las circunstancias Que vea No es como El proceso Se imagine Es lo que Ya Dios Ha terminado Que yo soy Y quien soy Oh gloria a Dios Para siempre Oh bendito El nombre Del Señor Y le dice Si hay que adorarla Y dijeron No Parece como Que entraron En una conversación Estos muchachos Con este rey Y él le decía Mira no Mira pero que si No es que no Es para mí La fin de la conversación No vamos a adorar Porque nosotros Tenemos un Dios Saltuar a adorar Cuantos tienen un Dios Llamados Dios Y ahora vamos a adorar Aleluya Por los siglos De los siglos De los siglos Óyeme de los siglos De los siglos Oh gloria a Dios Para siempre Bueno pues Como ustedes No quieren Les toca el horno Miren Hay gente Que no pueden ser Procesados No es que si son Procesados Dejate Congregarse Y dura Una semana Y dos semanas Porque es que Están en una prueba Tan fuerte Y el diablo Le dice No te acerques Por la iglesia El Señor Lo reprenda No vaya A la iglesia Que mírame Ay después Hay un lío Ay no así Tú vayas Y no No vaya Que tú Como quieres Eres cristiano ¿Eh? Y saben Durar Meses Y cuando Vienen a la iglesia Quieren que Lo pongan A predicar Ay Ay Y cuando Vienen a la iglesia Se sientan En un banco Y ni siquiera Se atreven Pasar al altar A venir a orar Y yo me pregunto Si estás en la iglesia Que se te dificulta Orar Donde aquí no hay nadie Ni nada Que te moleste Y entonces Y entonces La casa Se orará Y en la casa Miren A mí me enseñaron Que el que no ora Aquí en la iglesia Poco ora en su casa Aquí El que no ora Aquí Aquí Que aquí se viene A orar Que aquí se viene A orar El que no lo hace Aquí No crea Que lo hace En su casa Y si lo hace En su casa No lo hace Con la libertad Que se hace Aquí Gloria a Dios Aquí Donde esté el hermano Que aunque sea Por vergüenza Siendo Venga Si no lo hace Aquí Mire Rienes Se le dificulta En su casa Pero Que identidad Que falta Que identidad Que falta Usted sabe Por qué Porque la iglesia Primitiva Cuando Cristo Se fue Y lo dejó Solo aquí Y empezó La persecución Dice que Que los cultos Lo hacían Por catacumba Óyeme Y no había Batería Y no había Micrófono Pero cuando había Un hermano Que daba un testimonio Óyeme El Espíritu Santo De Dios Descendía Y confirmaba Que lo que Este hermano Decía Era verdad Y el Espíritu De Dios Se movía De una manera Poderosa ¿Sabes por qué? Porque había identidad ¿Sabes por qué? Porque es que somos Cristianos ¿Sabes por qué? Porque es que hay que hablar De la grandeza De Dios ¿Sabes por qué? Porque donde hay Aleluya Porque está El Espíritu De Dios Hay libertad Hay libertad Aleluya Aleluya ¿Y por qué entonces No aboramos? Si aquí estamos Es para esto ¿Eh? Jesús Jesús le dijo A la samaritana La hora es Mírame Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En Espíritu Y en verdad Porque tales Porque tales adoradores Lo busca el Padre Para que le adore En Espíritu Y en verdad Es que yo no me puedo mover Mucho hermano Es que duele la columna Yo tengo un dolor De cabeza Pero el dolor De cabeza Es aquí Desde que llegamos A la casa Venga Nefri Venga televisión Venga celular Venga redes Y todas las redes Que aparezcan Y si no están Las inventamos Para curcutearla Venga Tito Señores Yo no sé buscar Venga video en Tito Me confíes De verdad Yo no sé Que es Tito Y está muy famoso Pero no sé Me dicen Que si eso está En Tito Digo no Yo nunca he entrado En Tito Yo no vengo En Tito Míreme Pero aquí El asma El dolor El mal En la columna El marea El cansancio En la casa No No Aquí Aquí Sí Yo le dije a ustedes Ahorita La iglesia primitiva No tenía micrófono No había batería Pero si había Un sello distintivo Que lo distinguía Si había Un sello Distintivo Que lo distinguía Iglesia del Señor Es lo que te está pasando Que es lo que nos está pasando Gloria al nombre de Jesús Bendito el nombre del Señor Bendito el nombre del Señor El horno va a ser calentado Siete veces más Pues calientalo A donde que esté el camino Para ir Porque para allá No es necesario No es necesario Que te respondamos Aunque nuestro Dios No nos libre Eso es tener identidad Eso es tener identidad Aunque nuestro Dios No nos libre No nos vamos a postrar No nos vamos a postrar Oye No nos vamos a postrar Y que es lo que está pasando Con la iglesia Que nos estamos postrando Ante la estatua Tú sabes Cuál es tu estatua Los muchachos Los de allá Ananías Azarías Misael Dijeron No No nos vamos a postrar Y yo no le voy a contar La historia Que pasó con estos muchachos Porque usted la sabe Cómo Dios se movió En favor De estos muchachos Cómo Dios se movió En favor Aleluya De estos muchachos La iglesia tiene que tener cuidado Hay conductas Que están dando a denotar Que nosotros podemos ser cualquier cosa Menos cristianos Hay cosas que estamos haciendo Que están dando a denotar Que somos cualquier cosa Menos creyente Hay conductas Que se están reflejando Que se están dando a denotar Que todavía hay demonios Que están controlando las vidas Óyeme Que no hemos sido libres del todo Y dice la Biblia En el libro En el libro de Juan Lo del Señor Capítulo 8 Que al que rijo Os libertade Seréis verdaderamente libres ¿Y qué está pasando? Que se están viendo en ti ataduras ¿Y qué está pasando? Que en la iglesia se están viendo ataduras ¿Qué está pasando? Que la iglesia no está dando a ver A conocer Ese sello distintivo Pablo Pablo llama a los gálatas Oh gloria al Señor Una iglesia que Pablo se gana Predicando a Jesucristo Y le dicen Miren mis hijos El evangelio de Cristo es este Óyeme Ama a Dios Con todo tu corazón Y a tu prójimo Como a ti mismo Y Pablo empieza a doctrinar Esta iglesia Y Pablo empieza a enseñar A esta iglesia Y empieza a conducirla En el camino de la verdad Y empieza a predicarle La gracia de Cristo Y empieza Aleluya A doctrinarla Bajo los conceptos De la doctrina apostólica Y empieza Aleluya A disciplinarla Con la disciplina Del cielo Pero esta iglesia Se descarrió Perdió la identidad Esta iglesia Se desenfocó Perdió el enfoque Entendió otra cosa Empezó a creer En otra cosa Que no era el evangelio Que ya se le había enseñado Que ya se le había predicado Y dice Pablo Y dice Pablo A los gálatas Oh gálatas De manera irónica Hoy yo estoy sorprendido Estoy fascinado Estoy impactado Que no miren Yo me desaparezco De su vista Y ya ustedes Están creyendo En otra cosa Y ya ustedes Están siendo seducidos Por otras doctrinas ¿Y a dónde está Tu identidad Iglesia de Gálatas? Pues déjame decirte Gálatas Una cosa Si viene un ángel Del cielo Y predica Otro evangelio Que no sea Este El de la gracia Llámenlo Maldito Ay hermana Pero bájale algo Así tampoco No soy yo Hermana En la Biblia Hablando Pablo Gloria al Señor Más Si aún nosotros O un ángel Del cielo Os anunciare Otro evangelio Diferente Del que Os hemos Os hemos Anunciado Sea Anateba Dice Pablo No es que hay Otro evangelio No Es ese El de Cristo Pero si viene Otro Con otra Fábula Con otro Evangelio Con otra Idea Con otra Doctrina Que no sea El de esta Palabra Que ya está Establecida aquí Llámenle Anateba Que quiere decir Maldito La iglesia De Gálata Había perdido El enfoque La iglesia De Gálata Había perdido El norte La iglesia De Gálata Le había Quedado Mal A Pablo La iglesia De Gálata Le había Quedado Mal A Dios Y cuando Pablo Es Informado De como Se estaba Conduciendo Esta iglesia Entonces Los llama Y le dice Esto es maravillado Esto es maravillado Que no entró bien La pandemia Y ya ustedes Estaban descarriados Esto es maravillado Estoy maravillado Que no bien Se dejaron De dar dos días Sin culto Y ya ustedes Estaban en la esquina Haciendo coros Iglesia De Gálata Estoy maravillado Dice Pablo Que no bien Decidimos ir A una actividad Y en esa actividad Ustedes se desacataron Estoy maravillado Dice Pablo Hoy ¿Qué fue? ¿Y qué fue? ¿No le dije ahorita Que queremos bailar En toda la fiesta? Y bailando En toda la fiesta Perdemos la identidad Perdemos la identidad De lo que realmente somos Perdemos la identidad De lo que realmente Hermano Aleluya Tú eres en Dios Gloria al nombre De Jesús Cuando Juan Escribe ese libro Que lleva su nombre Habla claro Y le dice a esa iglesia Ustedes saben Que a los suyos Él vino Y los suyos No le recibieron Pero a todos Los que le recibieron Le dio la potestad De ser hechos Hijos de Dios Tú quieres tener Una identidad Aparte de esta Tú quieres tener Una identidad Aparte de esta Es que tú seas Chamado Hijo de Dios A mí me podrán decir Ay pero tú eres Ella tú no tienes papá Pero de hecho No tengo papá Ay pero tú no tienes mamá Que de hecho Tampoco tengo mamá Pero a mí nunca Me podrán decir Tú no tienes Dios Porque ahí mismo Míreme Ahí sí no Si yo sí tengo Un Dios Si yo sí tengo Un Dios Si yo sí tengo Un Dios Si tú sí tienes Un Dios Si tú sí tienes Un Dios Iglesia Un Dios Que te respalda Un Dios Un Dios Que se va A las últimas Consecuencias Por ti Un Dios Que te dice Que te ama Constantemente Tú tienes un Dios Que te da identidad Tú sabes lo que pasó Con esos muchachos Yo estaba analizando Ese libro de Daniel Y yo decía Y yo decía Oye pero Y yo decía ¿Y qué fue? Ahí estaba el pueblo De Israel cautivo En Babilonia Y el pueblo de Israel cautivo En Babilonia Había perdido su identidad Había perdido La identidad Se le olvidó Que Jehová Era su Dios Y muchos Y muchos se inclinaron A la estatua Pero Ananía Dijo no yo Pero Azaría Dijo no yo no Pero Misael Dijo no yo no Pero José Dijo no yo no quiero Nada contigo Mujer de Potifar Si te tengo que dejar La ropa en la mano Te la dejo Si quieren decir Lo que quieran Que lo digan Pero este que está aquí Tiene identidad Es Dios Esta que está aquí Tiene identidad Es Dios Ponle hoy el nombre Del Señor Usted tiene identidad Es Dios Si alguien quiere decirte Otra cosa Que no sea esto Dígale mentira Del diablo Yo tengo identidad Lo que pasa Es que hay conductas Que vuelvo y le digo Como que difieren De lo que decimos Y usted tiene que desear Un 100% De lo que usted dice Y un 100% De lo que usted hace Amén Gloria al nombre Del Señor Le decía Dios Identidad ¿A dónde se perdió La identidad Señor? Y me llevó A Gálatas Y me dijo Diga a ellos Que no sean Como los Gálatas Que habían perdido La identidad Diga a mi iglesia Que no sean Como los Gálatas Que perdieron El enfoque Que perdieron El norte Que perdieron La identidad Ponte de pie Iglesia De su nombre Aleluya Quiero orar Quiero orar Por una iglesia Que no está segura De su identidad Por una iglesia Que se va Tras las fábulas Por una iglesia Que vive Oyendo Y escuchando Todas doctrinas De demonios Que se Que se mueven Por ahí Por una iglesia Que más que ser Doctrinada Por un pastor Aquí Quiere ser Doctrinada Por las redes Sociales Por una iglesia Que quiere Escucharme Todo Menos la palabra De Dios En la boca De un pastor Quiero orar Por esa iglesia Padre En el nombre De Jesús Levanta tus manos Gloria al Señor No te escucho Vamos a orar Vamos a orar Dile a Dios Dile a Dios Habla con tu Dios Ahí Cierra tus ojos Que nada te distraiga Empieza Empieza a hablar Con tu Dios Dile yo tengo Identidad Satanás No te recibo En mis pensamientos No te recibo No te recibo En mis pensamientos Yo tengo Identidad Yo tengo Un norte Y es el cielo Yo tengo Un norte Y es el cielo Yo tengo Identidad Yo soy Hija de Dios Aleluya Oh gloria El nombre Del Señor Oh gloria El nombre Del Señor Ay Santo Jesús Gloria Dios Gloria Dios Oh Poderoso Oh Poderoso Oh Oh Poderoso Jesús Oh Poderoso Jesús Aleluya Aleluya Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Está en este lugar Está en este lugar Dios Está en este lugar Está en este lugar Está en este lugar Espíritu Santo 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 Aleluya Santo es el Señor Santo es el Señor Aleluya Ven acá, hermano A usted Ven acá Sí Entrega mis respuestas también Santo es el Señor Santo es el Señor Aleluya Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor ¡Adiós! 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 hay cosas que hay que conversarlo con Dios seriamente las decisiones no se toman a la idea las decisiones se consultan con Dios yo voy a hablar un poco con usted las decisiones se consultan con Dios y luego que las decisiones se piensan y se consultan con Dios se consultan con ella déme un caudito porque ella es su compañera con sus debilidades con sus fraquezas pero ella es su compañera y Dios lo trajo a ustedes aquí no es para dejarlo aquí es para llevarlo al cielo pero aquí es que hay que empezar a trabajar nosotros no podemos ustedes no pueden venir aquí como visitantes ustedes no pueden venir aquí como visitantes ustedes no son visitantes ustedes son miembros de esta dirección ustedes ven como esa columna sostiene ese pecho así son ustedes aquí si el enemigo quiere decirle otra cosa dígale mentira ya a mí me dijeron que no soy amén ya a mí me dijeron que no soy la cosa que ustedes sepan ustedes saben que se tiene que arreglar la realidad ustedes saben la verdad amén hay un hermano allá atrás que está nerviosa porque ella sabe que no está hablando bien delante del Señor te voy a decir algo he aprendido de Jesús a no avergonzar a nadie yo no estoy aquí para avergonzar a nadie ni para decirle a nadie su falta aquí no hay niños el Espíritu Santo de Dios ha hablado con adulto Jesús andaba con Judas y nunca nunca avergonzó a Judas lo que tú tienes que arreglar en tu vida para decidirte para decidirte e identificarte como cristiana en tu entorno en tu comunidad arreglalo si tienes que llamar a esa persona y pedirle perdón pídele perdón si tienes que humillarte humillarte porque déjame decirte que esta carne no se queda aquí pero hay un alma hay un alma que va para el cielo y el diablo que el Señor lo reprenda que está trabajando que está funcionando a toda costa para que la iglesia no vaya a esa patria celestial no se lo vamos a permitir porque de que nos vamos nos vamos de que nos vamos nos vamos padre mira mi iglesia que tú has lavado con tu sangre te la presento Señor te ruego que tú la guardes Señor que tú la cuides que tú la bendiga que tú Dios del cielo le haga entender que tiene y le dirá de ti Señor en el nombre de Jesús toda malicia que el enemigo quiera traer ay Dios del cielo que es lo que tú has lavado con tu sangre te ruego que tú te la lleves que tú te la lleves que tú te la lleves que tú la quimes en el nombre de Jesús padre ven guardando a mi iglesia bajo tus alas ven cuidándola y protegiéndola a Dios como lo ha hecho todos estos años de los cuales nos hemos convertido a ti que gracias que gracias hermano por recibir nuestra oportunidad que gracias Dios del cielo por este ministerio que gracias Dios del cielo por este liderazgo bendice Dios mío la vida del pastor de nuestra esposa de sus hijos bendice la vida de los líderes Dios bendice la vida de cada hermano señor en el nombre poderoso de Jesús de los milónimos Dios amén y abrigió la espantilla amén